Está libre, el régimen libera a Luis Manuel Otero Alcántara. Entre otras noticias, la realidad contradice al ministro Alejandro Gil. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Durante la estadía hospitalaria, su evolución ha sido favorable, con parámetros clínicos y de laboratorios que ya se encuentran todos dentro de los rangos normales. Luego de casi un mes retenido, en comunicado en el Hospital Calixto García de La Habana, el día lunes, Luis Manuel Otero Alcántara recibió el alta médica, según un comunicado oficial emitido por la Dirección Provincial de Salud de La Habana. El artista y líder del Movimiento San Isidro fue desalojado el 2 de mayo último de su vivienda, cuando cumplía una semana de huelga de hambre y de sed, exigiendo la devolución de sus obras decomisadas ilegalmente por agentes estatales el 16 de abril, indemnización por las obras dañadas o destruidas, el cese del cerco policial al que ha sido sometido desde noviembre de 2020 y la garantía de un libre ejercicio artístico. Durante la estadía hospitalaria, su evolución ha sido favorable, con parámetros clínicos y de laboratorios que ya se encuentran todos dentro de los rangos normales. Desde hace varios días, se encuentra con dieta libre, que cumple con necesidades nutricionales. En este periodo, ha logrado ganancia de peso y recuperación de los requerimientos energéticos. La atención médica multidisciplinaria recibida ha permitido su recuperación integral, explicó la institución. Asimismo, afirmaron que Luis Manuel Otero Alcántara había sido ingresado con un diagnóstico de inanición voluntaria y que durante su estancia en el hospital, ha reiterado su agradecimiento al personal que ha estado a cargo de su atención, el cual ha respetado la voluntad del paciente, tanto para los procederes médicos, los cuidados, su nutrición y el tiempo de permanencia en el hospital, lo cual está respaldado por la firma en su historia clínica. El artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró que va a seguir puesto en sus primeras declaraciones, luego de que las autoridades cubanas pusieran fin el día lunes a su reclusión en el hospital Calixto García. Ahora mismo estoy medio aturdido, me he enterado de que muchos amigos están presos, ahora mismo tengo que actualizarme y salir del shock, pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto, vamos a seguir luchando, aseguró el artista. Otero se encuentra en casa de su familia en el cerro, según él mismo indicó, y no tiene acceso a internet o redes sociales, ya que la seguridad del estado se quedó con su teléfono. El líder del movimiento San Isidro dijo que ha estado totalmente a espaldas de todo lo que ha ocurrido en las redes sociales durante el mes que llevaba recluido, que ni siquiera tiene conocimiento de los videos que han filtrado de él en el hospital. Estoy súper conectado, sobre todo preocupado por mis hermanos que están presos ahora mismo, expresó Otero. El artista dijo que más adelante entrará en detalles sobre su estancia en el hospital y sobre cuánto de verdad y cuánto de manipulación hay en los videos que circularon durante este último mes. Les contaré todo lo que me ha sucedido, todo lo que pasó, la relación con los médicos y la relación con la seguridad del estado, cuánta verdad y cuánta mentira. Voy a seguir conectado. San Isidro sigue conectado. Familia. Se despidió Luis Manuel. Siguiendo con las noticias, la realidad contradice al ministro Alejandro Gil. Los precios de la bolsa negra en Cuba son peores que los de una economía donde se aplique una terapia de choque. En una reciente conferencia de prensa, tras anunciar que la economía cubana no renuncia a crecer un 6% en el actual 2021 con respecto al año anterior, el cual fue desastroso, con una contracción del 11%. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que el momento en que comenzó la tarea de ordenamiento era el adecuado. No obstante, las críticas de la población hacia la acción gubernamental. Al referirse a la estrategia para enfrentar la actual crisis que padece el país, el alto funcionario canelista apuntó que el gobierno cubano no ha recurrido a medidas neoliberales ni de choque, sino que trabaja en adopción de estrategias que permitan incrementar la producción de alimentos, aumentar la eficiencia y fortalecer la empresa estatal. Imaginamos que cuando el señor Gil dice que no habrá terapia de choque, se refiere a que no se producirá liberación de precios que redunden en una disminución de la demanda, debido a que muchas personas no podrán enfrentar la hiperinflación que se vendrá. Sin embargo, el ministro nada dice acerca de que la demanda ha sido cercenada por las propias autoridades. ¿Por qué? Habrá medidas más demoledoras para una demanda que las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, que han dejado fuera del consumo a buena parte de los cubanos que no poseen dólares. El ministro Gil reconoció que ante la negativa del gobierno a venderle dólares a la población, él prefiere disfrazar esa negativa argumentando la imposibilidad de hacerlo. El valor del dólar de la economía sumergida se ha disparado, se cotiza entre los 50 y los 60 pesos cubanos. Mientras tanto, en la idílica economía oficial, la cotización es de 24 pesos cubanos por cada dólar. Pues bien, lo significativo de este reconocimiento es que tácticamente el ministro está aceptando que en todas las transacciones de la economía cubana está presente la economía sumergida. Es decir que, ante la gran escasez de artículos y bienes que se observa en este país, la economía oficial es prácticamente una ficción, ya que todos los productos tienen otro precio superior, el que las personas han de pagar, por supuesto, si el bolsillo se lo permite, si desean adquirir artículos de primera necesidad y otros de mayor confort. En otras palabras, la terapia de choque que el ministro dice no aplicar es una cotidianidad de la vida diaria del cubano a pie. El ministro canalista aclaró que el citado crecimiento del 6% previsto para este año depende en gran medida de que se produzca una recuperación del sector turístico. Según las predicciones del señor Gil, se espera la llegada de 2,2 millones de turistas, una cifra esperanzadora con las actuales condiciones, pero muy inferiores a los 4 millones de visitantes que acudían a la isla antes de la pandemia del coronavirus. Es de destacar que el ministro se refirió al níquel y a los servicios de telecomunicaciones como rubros exportables que han mantenido un comportamiento positivo en el primer cuatrimestre del año, pero nada dijo de los servicios médicos en el exterior, otras de las fuentes habituales de ingresos para el país, o que no han aportado los ingresos esperados, u obedece a la práctica castrista de no dar muchos detalles de ellos. La maquinaria del poder prefiere resumirlo todo a un eslogan de la solidaridad médica cubana con el resto del mundo. Y la peor de las noticias sobrevino cuando el ministro anunció que al cierre del primer trimestre, más de 500 empresas reportan pérdidas en sus estados financieros. Claro, la peor noticia para los técnicos, administrativos, trabajadores de servicios de esas empresas, pues el señor Gil sugirió que esas pérdidas podrían disminuir si esas entidades rebajan sus cifras de trabajadores indirectos. Una ola de desempleo se cierne sobre el sistema empresarial en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.